Buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos con la información en vivo en Telepaís. Estamos con nuestro periodista Christian Seller, que se encuentra en juzgados porque envían a la cárcel a un presunto feminicida. Adelante usted. Bueno, exactamente. Se trata del hombre que habría apuñalado a su pareja hace unos días atrás, solamente en la zona de Villa Salomé. Veinte apuñaladas a este hombre. Vamos a hablar en este momento con el abogado Marco Gutiérrez para ver qué ha determinado en este caso la justicia. Por favor, doctor. Gracias. Lo que sucede es que este es un caso más de feminicidio donde una persona, ya que es autor, confeso de la edad de 68 años, habría asesinado a su cónyuge de 40 años con 27 apuñaladas. Se ha llevado a cabo la audiencia de medidas cautelares donde la fiscal, la doctora Borónica Miranda, ha solicitado la detención preventiva en el penal de San Pedro, considerando los días procesales del mismo y sobre todo la vulnerabilidad que se encontraba la víctima. Hay que tomar en cuenta en este hecho, en primer lugar, la peligrosidad del sujeto, habida cuenta de que el mismo no sería la primera vez que ha atentado contra la humanidad de la víctima, en primer elemento. Segundo elemento, se puede ver que no haya desrepentimiento eficaz por parte de esta persona, toda vez que el mismo, no solamente después de haber cometido el hecho, indica que lo ha hecho, sino que demuestra también con sus actos de que no haya desrepentimiento respecto a la propia familia. Doctor, ¿esta persona ya tenía detención domiciliaria por otro caso anterior? Evidentemente, estamos hablando de una persona que tenía un amplio prontuario, pero lamentablemente no se ha podido hacer mucho en otras oportunidades, habida cuenta de que no se ha podido avanzar debido a la retardación de justicia existente. Y se ha tenido que lamentar este hecho extremo para que realmente se pueda sacar a la luz la personalidad de esta persona. ¿Qué es lo que se conoce de él? Se conoce que es una persona que tiene 28 años de diferencia con la víctima, han vivido 14 años, producto de aquella relación, tiene una menor de edad de 14 años, y lo que se conoce es que siempre la víctima ha vivido en una relación de violencia, de maltrato físico, psicológico, económico, y lamentablemente esta persona, teniendo esa influencia... Muy amable, doctor. Buenos días, el programa desde Juzgados.